Va, lugar, va, caballo, da, campo de arroz, takai, alto El lugar donde están los caballos en un campo de arroz, alto Nos espera la locura máxima Bueno, pues bienvenidos a Japón Vamos a estar por aquí unos días conociendo su historia, sus costumbres y sus cosas locas Que ya veréis que son muchas Ahora mismo tenemos un jet lag impresionante Porque cuando vienes hacia esta parte del mundo, el jet lag te atiza con fuerza Y para solventarlo, lo que vamos a hacer es introducirnos lo mejor posible en la cultura japonesa Y lo vamos a hacer a través del desayuno Bueno, y nos he presentado a este viaje que nos va a acompañar Pau Un amigo que se conoce perfectamente Japón, ha estado varias veces Y es el que nos va a ir guiando por los sitios más interesantes Y nos va a enseñar las cosas más locas que tiene Japón Bienvenidos a Japón, Iki Masho Lo que vamos a utilizar es el Google Lens para que nos vaya traduciendo Mirad aquí, hasta Pikachu está en el papel higiénico Por si quieres ir al Toto, pues Pikachu te acompaña Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido por Japón como hay que hacerlo Lo primero, una pequeña aproximación para entender qué es Japón Japón es un archipiélago en el océano pacífico con más de 6.000 islas Junto al anillo de fuego, lo que hace que se produzcan de media casi 5.000 terremotos al año Algunos, como el que generó el tsunami de 2011 Pero la inmensa mayoría son apenas imperceptibles La cultura japonesa es una de las más interesantes del mundo En parte, por lo aislada que ha estado en ciertos momentos de su historia Al mando se encuentra el emperador, que es el gobernante por derecho divino Pero los que durante muchos años tuvieran el poder militar y en realidad gobernaba Era el shogun, con su ejército de samuráis El país cuenta con dos religiones principales que en Japón son complementarias El sintoísmo, que es la religión originaria del país Y el budismo, que llegó procedente de China De China también llegaron los kanjis Uno de los cuatro alfabetos que se usan en Japón Que son los ideogramas chinos donde cada símbolo es un concepto La moneda que usan es el yen Y cuenta con una enorme gastronomía más allá del sushi y el ramen Con platos como el okonomiyaki, tokoyaki, tonkatsu o los dorayakis Las ciudades principales y más interesantes de ver en un primer viaje son Tokio y Osaka Que es llenas de bullicio y luces de neón Y Nara y Kioto, donde se ha desarrollado gran parte de la historia más importante del país Bienvenidos al Shenshoji, chicos Esto es la puerta Kaminarimon para acceder al templo Shenshoji Y al lado de este enorme farol, que indica que es un templo budista Tenemos a los dos guardianes Shenshoji no es solo el templo budista más importante de Tokio Sino que su historia supuso un punto de inflexión para la ciudad cambiándola para siempre Su origen ocurrió como la pólvora y creó tanto impacto en la sociedad japonesa Que la gente venía en peregrinación desde todas las zonas del país atraídos por su historia Cuenta la historia que dos hermanos pescadores escucharon una orden de los cielos Para que echaran la red al río que atravesaba la ciudad Y al sacarla, guiados por esa voz divina, encontraron en su red una estatua dorada de Kannon Un ser que para el budismo se encuentra a medio camino entre el conocimiento y la iluminación El jefe de la aldea, años después fascinado por la historia Terminaría convirtiendo su hogar en un templo para adorar esa estatua de Kannon Y la evolución de ese primer templo es lo que vemos hoy en día Este proceso de peregrinación además supuso que el templo se convirtiera en el eje vertebrador de Asakusa El barrio en el que se encuentra El templo que fue reconstruido tras los bombardeos de la segunda guerra mundial Está compuesto por varios salones con distintas temáticas Todas ellas relacionadas con el budismo El salón principal hondo, considerado tesoro nacional Es sin duda el salón más importante del complejo Y donde se encuentra enterrada la estatua de Kannon Entre todos los salones destaca la pagoda de cinco pisos Un edificio emblemático en Tokio Que domina la gran esplanada del templo Lugar donde se producen varios rituales previos a la entrada al salón principal Bueno, esto se llama Mikuchi En una caja hay una serie de palos que llevan unos números Y tienes que ir agitándolos para ver qué número te sale Y así ver tu suerte Y ahora se busca aquí Sí, se busca aquí Es este Y aquí nos leen nuestra fortuna Fortuna baja, ¿no? Por lo que pone aquí La más baja Hoy no es nuestro día Como nos ha tocado la peor de las suertes Para evitar este malfario Lo que vamos a hacer es colgar aquí la mala suerte Y así podemos seguir con nuestra vida tranquilamente Aquí se queda la mala suerte Después de haber visto una parte más tradicional de Tokio Lo que vamos a hacer es subir a ese edificio que veis ahí Que cuando se construyó era el segundo más alto del mundo Y vamos a subir porque lo que nos interesa ver Es todo el área metropolitana de Tokio Que ojo al dato Es el área metropolitana más poblada del mundo Tiene casi la misma población que España Porque claro, esto es circular Esto es 360 Entonces se ven todas las partes de Tokio El templo que acabamos de visitar es justo ahí Y además lo bueno que tiene subir aquí Es que en los días despejados Como hemos tenido la suerte de que es hoy Se puede ver el monte Fuji al fondo del todo Está nevado Las subidas lo que son en realidad son dos alturas Que tú puedes elegir O haces el combinado Y subes al primero y luego al segundo O simplemente te quedas en el primero Que está ahí abajo Son 100 metros de diferencia El de abajo son 350 metros Y estos son 450 Es un poco más alto Pero en realidad ya ha llegado un poquito La diferencia de altura es insignificante a la hora de ver las vistas Lo más llamativo son las vistas Pero hay una cosa que es también Igual llamativo es la velocidad a la que suben los ascensores Pues mirad, esto es una carta en un restaurante La carta está en perfecto japonés Pero como tiene fotos chulas Pues ya hemos ido señalando con el dedo Y sin problema Aquí hay un timbre al que vas llamando aquí al camarero ¿Cerveja? Esto es un donkatsu, un cerdo empanado Que viene con su soquita de miso Con unos encurtidos Esto es como un menú Esto está buenísimo Está rico, sí ¿Ves? Arroz, pues arroz No tiene más historia Y vamos a probar el sashimi ¿Cómo? Hay que pedir sashimi por todos los lados Trang, el flotador de Akisoba Este es el de Akisoba Estos videos con pescado y hidratado ¿Cómo se mueve? Mira bien Guarda que está vivo Por el calor, ¿cómo coge la humedad? ¿La cuenta te parece bien? Son 7.514 yenes Unos 50 euros Unos 50 euros Sí, venga, seguimos Estamos en el santuario Meiji Jingu Que es el santuario sintoísta más importante de Tokio Uno de los más importantes Una de las cosas chulas que tiene Es que para llegar hasta esta plaza Tenemos aquí este edificio enorme de madera Es que atraviesas un bosque Y parece que no estés en una megalópolis tan grande como es Tokio O sea, es como un pequeño pulmón Uno así es dentro de lo que es La gran urbe megalópolis Unos 50 euros Vamos a ver Unos 40 euros Unos 40 euros Unos cmg Unos 80 euros Unos 41 euros La gran urbe megaló O sea, es el 하기 Unos 80 euros Unos 40 euros Unos 81 euros Unos 40 euros Unos 50 euros Unos 51 euros Cuando llega la noche, Tokio se transforma. A medida que desaparece la luz del sol, las luces de neón toman su lugar, dando a conocer la otra cara de la ciudad. Lo que durante el día parecía más oscuro y similar a otras ciudades del mundo, se aparca para surgir la verdadera Tokio que tanto llama la atención. Es muy diferente conocer zonas de Tokio así o así. Son dos caras de una misma moneda. En zonas de Tokio, como el barrio Taku de Akihabara, Shinjuku y su vida nocturna y Shibuya, donde se encuentra uno de los cruces de calles con pasos de cebras más transitoros del mundo, se transforma y surge la locura. Si os apetece abrazar a un perro, esto es una cosa que se hace en Japón. Tú vas a locales de estos, subes ahí arriba y puedes estar abrazando a perros como está haciendo esta chica. Lo primero, antes de seguir viendo Tokio, lo que vamos a hacer es reservar el JR Pass. El JR Pass es un pase de trenes que te permite utilizar la mayoría de trenes de la compañía JR, que sería como el equivalente a Renfe en España, ¿vale? Porque hay varias. Sí, aquí por ejemplo en Tokio hay varias compañías que utilizan incluso a veces las mismas vías. Es muy útil, por ejemplo, para hacer traslados entre ciudades en Japón. Con el JR Pass puedes pillar uno de los trenes balas. Tienes que venir a alguna de las oficinas de la compañía JR con la pre-reserva impresa y con tu pasaporte. Entonces en ese momento ya te van a dar el pase con el que luego puedes ya entrar a los trenes. Vale, pues ya lo tenemos. Esto de todas maneras os dejaremos toda la información en la web porque es una cosa que si vienes a Japón es interesante que te informes bien de cómo funciona. Así que ahora nos vamos a seguir recorriendo Tokio. Mirad qué cantidad de gente hay por todos lados. Por algo es la estación más transitada del mundo. Shinjuku es el barrio comercial más importante de Tokio, ¿no? Aquí están la mayoría de grandes centros comerciales de la ciudad, muchas oficinas y digamos es el centro financiero de la ciudad de Tokio. Además aquí siempre hay un ambiente increíble y vas a encontrar muchas locuras, sobre todo en la zona de Kabukicho, donde hay tiendas un poco bizarras y establecimientos que seguro que te van a llamar la atención. Es un barrio con tantas cosas tan extrañas que puedes encontrarte. Incluso hay uno de los grandes emblemas de Japón que es Godzilla. Hoy vamos a ver otra parte del barrio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir al edificio gubernamental de Tokio para ver la ciudad y el barrio desde las alturas. El cruce de Shibuya es el más famoso en el que hay personas que caminan en todas las direcciones, pero como veis no solo hay buya en Shibuya. Este tipo de cruces los hay por todo Tokio. Fijaros que es una locura las direcciones. Hasta aquí, ahí, ahí puedes ir en cualquier dirección. Este mirador no va a tener las vistas como las que teníamos. ayer, pero la ventaja es que es gratis. Es una de esas cosas que se pueden hacer gratis en Tokio. Desde este mirador se ven muchas cosas significativas de Tokio, ¿no? Esa zona verde que tenemos ahí, aquel enorme parque, es el parque de Yoyoi y el santuario Meiji donde estuvimos ayer por la tarde. Y justo detrás se ve el estadio olímpico, pero el del año 64, ¿no? El de las pasadas olimpiadas. Y si vamos girando hacia allí, tenemos aquel, el mirador más alto de la ciudad donde estuvimos también, que es el Tokio Skytree. Justo delante tenemos el barrio de Shinjuku. ¿A dónde vamos, Pau? Nos vamos a Kijabara. ¿Qué es? Es el barrio tecnológico Yotaku de Tokio. ¿Qué nos espera ahí? Nos espera la locura máxima. El tema de enchufes, el jabón, van con este. Igual que conducen por la derecha, pues aquí también usan esto. Si necesitáis adaptadores, este es un buen sitio para comprarlo. Vale, vamos a comer. La mayoría de los restaurantes no es que tenga una carta amplia como en el que estuvimos ayer. Aquí casi siempre es una temática. Aquí lo que pasa también con los restaurantes es que la mayoría no son con mesas grandes, sino que son con mesas individuales. Es complicado, por ejemplo, si eres un grupo o nosotros mismos que estamos viajando tres personas, es muy complicado encontrar un sitio donde podamos comer juntos. Y de hecho están separados como para que no se hable la gente, para que ni se mire. Hemos encontrado este, o sea que vamos a probar este de ramen. ¿Cuál queréis? Yo quiero un miso ramen. Vamos a ver si lo podemos lograr. Venga, voy a pedir este. Tal vez por si quiero algún extra. Ya lo tengo que pagar. Venga. Dice que la cerveza no lo es en Pitagra, ¿eh? Campan. Pues eso, el ramen en teoría, cuando lo pillas del cuenco, los fideos no los puedes cortar con la boca. Tienes que sorber, ¿vale? Si te paras a ver aquí a alguien que lo esté comiendo, escucharás como no es de mala educación. Son sitios que tienen muchísima rotación. O sea, tú vienes, te comes tu plato de ramen en poco tiempo y me larga. ¿Qué pasa? ¡Ah, mañe! ¡Venga! ¡Venga! Ayúdate. Ya ves que abraza, ¿eh? Es que mirad que humo sale. Pues hágalo un poquito. Dale sin miedo. ¿Cómo quema? Muy bueno. Muy buen material. Ahí tienes hojita aquí. Con el pollo. Un huevito. Un poquito de alga. Todo muy bueno. Fijaos que está jugosito. Este barrio es el sitio típico donde se viene. Todos los aficionados del manga, de los videojuegos, de la recreativa retro. Este es el sitio. De hecho, vamos a entrar en una y lo veis. A ver si hay algo. Una forma rápida de perder 100 yenes. Te ha salido bastante bien, ¿eh? Casi lo consigues. Cada planta es una cosa. A las cuatro que hay máquinas de videojuego, por las seis que hay retro games. Por el Street Fighter. Vamos, dale, que tú puedes. Este mural que tengo justo a mi espalda es Astro Boy, que es el personaje más famoso de Osamu Tezuka, que está considerado el dios del manga. Y está aquí porque él vivió y nació en este barrio que se llama... Va, lugar, va, caballo, da, campo de arroz, takai, alto. El lugar donde están los caballos en un campo de arroz alto. Nos hemos venido a comer con unos amigos que viven aquí en Japón, viven en Tokio. Y lo que nos han llevado es a comer a un sitio diferente. No vamos a comer sushi, no vamos a comer ramen. Sino que nos han llevado a comer una izacaya de pescado. ¿Y qué es eso? Pues os lo van a contar ahí tú. Una izacaya, básicamente, te da de beber y de comer relativamente barato. Está todo decorado como si estuviéramos en una lonja, todo de madera. Y te pides de comer el pescado fresco que está en una pecerilla en la mar de maja que hay un poco ahí atrás. O en este caso, pues tenemos aquí el cangrejo. Dentro de un rato, si no ha tardado mucho, nos traerán las almejitas, esas cosas. Pero hay de todo. Pero sobre todo, hay que regar. Bueno, vamos a ir a un arcade antiguo para jugar a un juego muy tradicional que es de darle al taiko. ¿Y que no sabéis lo que es el taiko? Pues Nerea os lo va a explicar. Pues básicamente es una tradición musical japonesa, es percusión, son unos tambores muy grandes. Y hay que darle al ritmo de la canción y la máquina te va haciendo como el Guitar Hero, pero dándole al tambor. Si empezamos un nuevo día en Tokio, lo que hay que hacer es ir a otro mirador. Esta es una ciudad plagada de miradores y esta vez lo que vamos a hacer es ir a visitar la Torre de Tokio, uno de los emblemas de la ciudad. Como veis, está inspirado en la Torre Eiffel con una pequeña diferencia y es que es rojo. Y que además, en vez de ser un edificio de pura decoración como es la Torre Eiffel, este lo que es es una torre de comunicaciones. ¿Queréis ver un templo bonito de los que se suele saltar la gente? Pues justo al lado de la Torre Eiffel que acabamos de visitar, está el templo budista de Zoyoyo. A diferencia de otros países asiáticos donde el desorden es lo que reina, en Japón es realmente impresionante y llamativo el orden que tiene todo. La limpieza de las calles, incluso las zonas que son un poco más caóticas, como puede ser el metro de Tokio, en el que puedes ver personas caminando en todas las direcciones. Si te fijas bien, hay un patrón. Fijaos como respetan el orden de los favoreces, es decir, están puestas en orden y lo que hace la gente es que se pone en la fila detrás a esperar, mientras miran el móvil, por supuesto. A ver como se respeta, primero sale todo el mundo y hasta que no hayan salido todos no va a entrar nadie. Espectacular. Queríamos visitar Ginza porque aquí se encuentra el tradicional teatro Kabukiza, que es el contrapunto de uno de los barrios más caros del Tokio y del mundo, donde convive la arquitectura de vanguardia y todas las tiendas de las más prestigiosas firmas de lujo. Mirad la distancia entre unos y otros, ¿eh? Siempre hacen lo mismo, se separan, no se pegan nunca unos a otros. Hemos venido a comer pescado crudo, hemos venido a comer sushi, a la que fue la mayor lonja del mundo. Ya la han cambiado, ya no es eso. Ahora lo que son, son una zona de restaurantes, de callejones pequeñitos con los típicos sitios donde comen alineados totalmente, individualmente. Y lo que nos hemos pedido es sushi. Vamos a probar algunos restaurantes. Ahora nos hemos pedido un sashimi de atún y anguila. ¡Sabe más! ¡Itadakimasu! ¡Ay! ¡Ya he hecho piromba! ¡Itadakimasu! Muy bueno, sí, sí, ¿eh? ¡Rico, rico! A lo mejor lo hará aquí el agua. Sí me da de éxito. ¡Oh! Esto está buenísimo. Con esa soja por encima caramelizadita, ¿eh? Esto está espectacular. Vienen con arroz por debajo. Está bueno, sí. Está muy bueno, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Esta la vas pidiendo ahí. Está muy empensado este sitio. ¿Cangrejito? Y una pieza, o sea, siete cada uno. Bien, vale. ¿Sarma también quieres? Sí. Te estáis pidiendo a morir, ¿eh? Sí, no sé si no quieres dar cuenta. ¡Kanpai! Vale, en el de antes hemos probado sashimis y ahora hemos hecho un cambio y ahora nos vamos a los nigiris. A los matis. Es verdad. Un poquito de sopa miso también. Hemos pedido básicamente como si no hubiera mañana. Esto es Tokyo Station, que aquí es donde se cogen los trenes bala. Esto quiere decir que nos despedimos de Tokyo, pero no del viaje. Porque ahora nos vamos a ver otra zona muy importante y que siempre hay que visitar en el primer viaje a Japón. Osaka, Nara y Kioto. Ya estamos en Osaka. Hombre, ahí dragón no hay. Vale, yo la tengo en la zona de la hermuda. Aquí sirven huevos de tío. Está buenísimo. Está buenísimo. Apenas quedan sin castillos de los miles que había. Te hubieras pagado hasta por esta bolsa, ¿no? Fijaros en el picante, cómo hace efecto. Nosotros estamos exactamente igual. Mira, mira, mira. ¿Estás grabando ya? No, es una locura. Lo de los ciervos aquí en esta ciudad es impresionante. Au, ¿por qué venimos a este templo y no a otro?